Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Otro domingo juntos. Hoy vamos a hablar de un tema que en realidad va a terminar de definirse, o nosotros sabremos que va a terminar de definirse dentro de muy poquito tiempo, con un plebiscito que va a resolver por el sí o por el no. Estoy hablando de Colombia. Y estoy hablando de la paz en Colombia, de un acuerdo que llevó muchos años construir y que sospechamos, yo sospecho que llevará bastante tiempo en que se cumpla, pero de esto vamos a hablar con quienes nos acompañan, y que la mayor parte de gente de buena voluntad que uno conoce apoya. Apoya porque Colombia viene de varios enfrentamientos, cuando digo varios es de distintos frentes, pero enfrentamientos que llevan mucho tiempo, que costó mucha sangre, muchas muertes, desaparecidos, exilios, mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Por eso no hay más que decir en buena hora, y ojalá la gente hoy vote bien en Colombia. Para hablar de todo esto, estamos con Claudia Gil, no es la primera vez que nos visita. Así es. Que es magíster en Sociología por la Universidad de París, de París 8. Es directora de Ciencias Sociales y profesora de Teoría Política en la UBA, fue militante de izquierda y estuvo exiliada durante la dictadura, escribió numerosos libros y ensayos, y hace poco, muy poquito, recibió el premio Conex en Ciencias Políticas. Ella siguió de cerca el tema de Colombia, porque también había seguido de cerca el tema de Sudáfrica, lo que fue el fin de la parte, y lo que fue el acuerdo entre Nelson Mandela y las autoridades africaner en ese lugar. Está también Sergio Bufano, que es periodista y escritor, trabajó en importantes medios como Canal 13, La Prensa y Crónica, fue también militante de izquierda en los 70, fue integrante de las Fuerzas Argentinas de Liberación, la FAL, y en el exilio en México fundó la revista Controversia junto a otros intelectuales. Hoy dirige y escribe la revista Lucha Armada. Pero antes tengo que decir que está al lado mío, como siempre, Pablo Marmorato, que es productor y me acompaña acá en el piso, y que la parte técnica tenemos que agradecer que salga bien a Claudio Acevedo. Gracias, Claudio. Pablo, vos tenías que decir algo. Exactamente. Buenas tardes a todos, y como siempre tenemos que agradecerle a Tenaris por el apoyo que nos da en productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Bueno, y a ver, me parece que el que más sabe de la historia de Colombia sos vos, Sergio. Contanos un chiquito, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde vienen? Buenas tardes. Gracias, Bení, esperando el resultado de esta tarde, que me imagino que hacia la noche ya lo vamos a saber. La verdad que el proceso de paz que inició el presidente de Colombia es muy interesante. Es la primera vez que se inicia con tanta profundidad. Así que ojalá que todo salga muy bien. De todos modos, creo que tenemos que ser cautos en el resultado de esto. Bueno, hubo un proceso de paz iniciado en los años 70 con el M-19. El M-19 era una fracción que empezó siendo conservadora vinculada al dictador Rojas Pinilla y después se volcó hacia la izquierda y creó una guerrilla urbana. Bueno, ellos finalmente decidieron participar como partido político. Se les ofreció la amnistía. La amnistía se cumplió. Se organizaron como partido político y la derecha, en el término de dos años, les mató a varias decenas de militares. Así es. Vale decir, lo que puede ocurrir hoy es ojalá que sea pacífico y bueno, pero no nos hagamos muchas ilusiones porque Colombia es un país muy violento. Sí. Desde el 48, cuando lo asesinan al liberal Gaitán y se produce el Bogotazo, entre liberales y conservadores una guerra que dejó 200.000 muertos. Imaginemos que radicales y peronistas... ¿Y esto fue en el año...? ¿Perdón? ¿En qué año? 48, 1948. Hasta el 50 y... Son nueve años. Desde el 48, durante nueve años se matan... Imaginemos acá radicales y peronistas que se mataran 200.000 personas. Eso deja huellas, deja cicatrices y demás. Los liberales finalmente se alían con el Partido Comunista colombiano y crean una guerrilla que durante varios años va a pelear ahí en el monte hasta que rompen. Hay un proceso también de amnistía para los liberales que están junto con el Partido Comunista peleando y esos liberales también se acogen a una amnistía y también los matan. Quiero decir... Tienen una trampa tras otra. De ahí mucha desconfianza. Exactamente, exactamente. Es que además hay cicatrices muy graves ahí en ese país. Las FARC... El LNA nace en el 1962, después de la Revolución Cubana. El Ejército de Liberación Nacional. Exactamente, es que dirige Fabio Vázquez Castaño. Con apoyo cubano. Y bueno, ellos todavía siguen. Y después en el 66 aparece en la FARC. Y son unas guerrillas, todas esas, después hubo otros grupos y demás, pero todas esas guerrillas que ya llevan 50 años peleando en el monte, ya deja de ser una estrategia para la toma del poder. Me parece que es una especie de forma de vida. Está en Tucuá. Está en Tucuá, exactamente. Entonces tienen sus zonas liberadas, fabrican sus propias cosas dentro de esas zonas liberadas. Mi desconfianza, o mis temores, mejor dicho, es qué va a pasar con esos 7.000 o 10.000 exguerrilleros que se van a incorporar por primera vez a la vida civil. Porque hay chicos que entraron a los 17 años. Y crecieron ahí. Crecieron ahí. Nunca trabajaron. Siempre tiraron tiros, siempre anduvieron por la selva. ¿Cómo se van a insertar en la vida cotidiana? ¿Vas a cumplir un horario, ir a trabajar a la fábrica o un empleo público? Suponiendo que lo consiguen. Si es que lo consiguen, porque la desocupación es bastante alta. Entonces, yo estoy entusiasta con este proceso de paz, pero al mismo tiempo tengo mis temores y soy cauto. Claudia, ¿qué contás vos de esto? Sí, yo le pondría un tono un poco más optimista que el de Sergio, simplemente porque creo que la profundidad de estos acuerdos, el trabajo que se ha hecho en estos cuatro años entre la FARC y el gobierno de Santos, es muy superior a todo lo que se pudo hacer en la época de la desmovilización del M-19. Y porque me da la impresión, por la profundidad de los acuerdos y por la exhaustividad de los puntos del acuerdo, que todo aquello que nosotros tememos, ellos lo tienen clarísimo. Entonces, eso no quiere decir... También les temieron. También lo temen, también tienen clarísimo todos los problemas. Eso no quiere decir que necesariamente vaya a salir bien. Mi impresión es que con que saliera bien un 20% de lo que los acuerdos contemplan ya sería una cosa extraordinaria para lo que es la historia de la violencia, de la relación entre violencia y política en Colombia en los últimos 50 años. Pero lo que personalmente más optimista me hace ser es lo que resulta de estos acuerdos y que es sobre todo la enorme inteligencia y comprensión de los problemas que tenían que resolver y con los que se van a enfrentar ahora. Entonces, concuerdo con todos los peligros y con el caso del M-19, el asesinato de dirigentes del M-19. Ahora mismo están ocurriendo asesinatos de dirigentes de los movimientos sociales ligados a la izquierda. Y la existencia de diversas bandas de todo tipo en Colombia armadas y que tienen capacidad para causar daño es realmente preocupante. Pero al mismo tiempo, mi optimismo reside sobre todo en que todo aquello que nosotros podemos temer, la FARC y el gobierno lo tienen absolutamente claro y creo que deben estar previendo la manera en que esto pueda mínimamente resultar bien. Hoy se está llevando adelante un plebiscito con una opción por el sí y la otra opción por el no. ¿Cuáles son los argumentos de los que apoyan el no? Sobre todo es Uribe, el expresidente, que él intentó hacer un acuerdo con la FARC y con el ELN y fracosó rotundamente. Ese es uno de los temores que va a pasar con la gente que apoya a Uribe, que va a votar por el no. Exactamente, es recacitrante ese hombre y representa una derecha peligrosa. Los que dicen que no es porque no se van a castigar los crímenes de esa humanidad que pueden haber cometido la FARC, porque están en contra de que se les otorguen bancas en el Congreso como se les van a otorgar. Pero creo que el mejor proceso para una paz es, bueno, vamos a castigar a aquellos que efectivamente cometieron crímenes muy graves y darles las bancas en el Congreso y eso me parece una medida perfecta porque, bueno, es una forma de integrarlos al sistema y que empiecen a trabajar en conjunto. Yo creo que ese es un paso adelante muy, muy grande. Pero de todos modos, no nos olvidemos que Uribe es un hombre muy recacitrante y maneja la parte de la derecha colombiana. Yo creo que debe ser por esas razones que todas las tratativas se han hecho en otro país por la inseguridad que deben haber tenido la gente de la FARC, sobre todo, ¿no? Se trabajó en Cuba. Sí, yo creo que no se podía hacer en Colombia. O sea, hasta tanto los acuerdos no estuvieran firmados, la FARC efectivamente no se iba a exponer claramente a que pudiera haber un ataque contra ellos. Ahora, de todos modos, con respecto a lo de Uribe y del uribismo, me parece que el resultado de hoy va a traer algún tipo de enseñanzas interesantes. Por ejemplo, si el caudal electoral del uribismo, que es muy fuerte, se refleja o no en estas elecciones. Yo tengo la esperanza de que una buena parte de los votantes de Uribe, aún siendo votantes de Uribe, se inciden por el sí. Y eso me parece que una de las razones por las que Santos llama al plebiscito es porque necesita legitimar el acuerdo y que no le digan esto es una minoría de colombianos que lo apoyan. Y me parece que también puede estar esta posibilidad de que el uribismo se desgaje, por lo menos en parte, frente a esta opción y que haya una dinámica de la paz que atraiga incluso a una parte de los votantes uribistas. No al uribismo más duro, obviamente, pero sí a una parte de sus votantes. Pues todas y las cosas. ¿A quién le interesaría el fracaso de este tratado? Es difícil responder eso porque después de 50 años de violencia hay mucha gente que la violencia es un negocio formidable. La venta de armas, el narcotráfico que pulula por ahí. Hay mucha gente que está dispuesta... Intereses económicos, concretamente. Bueno, y además están... Que pueden disfrazarse de cuestiones principistas, pero... Están los asentados, los grandes latifundistas que han perdido sus tierras porque las FARC las invadió y creó un estado paralelo en esas zonas. Pero ellos quieren recuperar esas tierras. Los narcos también quieren recuperar esas tierras porque hasta ahora no las podían ocupar. Va a ser un proceso muy complicado. Yo estoy de acuerdo con Claudia, soy optimista con mis cautelas. Depende del resultado de hoy. Los sondeos dicen que alrededor del 66% va a votar por el sí. Bueno, es una cifra considerable, ¿no? Ojalá que sea inclusive mayor. Vamos a ver el resultado. Sí, ahí el problema es, entre otras cosas, la abstención. Porque lo que no se sabe es cuánta gente va a votar. Yo creo que va a dar 70-30, soy muy optimista. Respecto de quiénes pueden estar en contra, yo creo que efectivamente uno de los grandes problemas es el problema de las tierras. Porque uno de los puntos del acuerdo, que es el desarrollo agrario integral, la verdad es que cuando uno lee este acuerdo, yo debo confesar, no leí las 297 páginas, pero leí una buena parte y escuché muchos de los resúmenes que hacen además aquellos que hicieron las negociaciones, que se pueden encontrar en YouTube muy fácilmente. Cuando uno lee el punto, por ejemplo, del desarrollo agrario integral, hay toda una política para la recuperación de las tierras, no solo en manos de las FARC, sino en manos de los narcos, que es realmente muy progresista. Entonces, ahí puede haber una disputa muy importante entre quién se apropia de esas tierras, qué pasa con los grandes latifundios ligados con los narcos, etc. Estoy de acuerdo que eso es un problema muy grande. Y creo que, por lo menos una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en estos acuerdos, es efectivamente, se nota claramente una negociación. Una negociación entre una fuerza, las FARC, que tienen un programa de reformas, más allá de que se haya coincidido, que se convirtieron en una banda que ocupaba territorios y que toda la relación con la ideología de los años 60 ya quedó bastante desdibujada, al mismo tiempo hay un programa de reforma en ese desarrollo agravio integral que sin duda ha sido muy negociado con el gobierno, que sin duda la fuerza del gobierno y la FARC no entienden exactamente de la misma manera, pero que al mismo tiempo, también sin duda, va a causar disputas bastante difíciles y que van a tener los actores que monitorear con muchísimo cuidado. Y fuera de eso, creo que ahí, como decía Sergio, bueno, los intereses de los que están ligados a la industria de la violencia y del narcotráfico. Aquellos que les gustaría que la paz no reinara. Ahora, cuando vos decís la larga negociación e incluso los aportes de la FARC, ¿influyó sobre eso la intervención de los países que también ayudaron? ¿Ustedes creen que hubo en ese aporte? Porque hubo varios países que intervinieron, no solo Cuba poniendo el territorio, ¿no? Bueno, que se haya hecho en Cuba y que Cuba apoye un proceso de paz ya es un paso fundamental, ¿no es cierto? Es decir, Cuba, por suerte, abandonó su vieja política de los años 60, 70 y ahora apoya estos procesos de paz. Así que eso es fundamental. El hecho de que haya varios presidentes que fueron a ver la firma del Tratado de Paz ha sido fantástico. Es decir, yo creo que le da un valor a esta firma, a este acuerdo muy bueno. Compromete mucho a los protagonistas, ¿no? Exactamente, sí. Sobre todo a la FARC, por ejemplo, si quieren ocupar bancas, ya pasan en un estadio político. Claro, y compromete además al Estado colombiano, ¿no? Porque al Estado tiene que responder ahora frenando las ambiciones, bueno, ya lo dijimos, de los terratenientes, de los grandes latifundistas, y demás, que no deben estar muy conformes porque pierden tierras, hoy pierden dinero con este acuerdo, ¿no? ¿Pierden y cómo se benefician la gente de la FARC? Sí, pero quería agregar por ahí un puntito. Dale, dale. Que es, por un lado, respecto de los países, lo que vos preguntabas. Yo creo que efectivamente la colaboración de expertos de muchos países y la garantía dada por países, lo que aporta es, por un lado, una especie de garantía internacional de que van a estar vigilando lo que es la implementación del acuerdo. De hecho, en los acuerdos hay seis puntos y el punto sexto es sobre la implementación y en la implementación está considerada además la participación de la comunidad internacional en la vigilancia de que los acuerdos se cumplan. Que ya estuvo con gente experta en otros acuerdos. Así sí, totalmente. Al mismo tiempo, yo creo que la participación de los expertos internacionales, lo que ha aportado también es muchísima sabiduría política. Sentido común. Porque yo he estado un par de veces en Colombia por motivos profesionales y en los últimos tiempos, cada vez cuando yo prendía la televisión y veía los debates, lo que me sorprendía es que todas las posiciones imaginables sobre un acuerdo de paz estaban presentes en cualquier debate político en la televisión. Había un conocimiento de las diversas alternativas y en los debates estaba el debate sobre la impunidad, sobre la punibilidad, sobre si el no castigo penal equivale a impunidad. Y en ese sentido, quiero decir, también hay una cantidad de figuras jurídicas en el punto sobre víctimas que es extraordinario. O sea, si uno sigue con cierta atención los diferentes casos sobre delitos, amnistiables y no amnistiables, y lo que puede pasar, ¿cómo se va a tratar en cada caso? Para decirlo muy rápidamente, en el caso de los delitos no amnistiables, es decir, de lesa humanidad, cuando se trata de alguien que tuvo una participación relevante en un delito de lesa humanidad, es decir, en un delito no amnistiable, puede, si él se presenta voluntariamente a declarar, tener una pena que es de restricción de la libertad de cinco a ocho años, si no se presenta voluntariamente a declarar, pero es se lleva a juicio y durante el proceso acepta colaborar, la pena pasa a cárcel efectiva de cinco a ocho años y si es llevado a juicio y aún durante el proceso de juicio no se viene a colaborar, tiene una pena efectiva de cárcel de quince a veinte años. Esto para dar un ejemplo de la sutileza y la delicadeza con que se están pensando estas cuestiones, porque por un lado yo decía, sí, efectivamente las FARC ganan algo en esta negociación, pero las FARC también admiten ser juzgadas y castigadas por los delitos cometidos. ¿Solo las FARC o también los delitos de los grupos paramilitares? Hay, no sé si vos querías, creo que hay dos cuestiones también muy por encima, por un lado los delitos de la fuerza pública, es decir, del ejército de la policía ligados a la represión de la guerrilla, pero que tienen carácter delictivo, entran en un proceso similar al que acabo de describir. Sí, porque eso que, digamos, equilibraría la situación, ¿no? Y después está respecto de las fuerzas paramilitares que ya tuvieron unos acuerdos creo que del año 2008, en ciertos casos, o sea, esos acuerdos se mantienen, pero en ciertos casos entran también en este proceso, ya no recuerdo exactamente de qué manera, pero sí, abarca a todos. No, para tomar dimensión, digamos, del conflicto, cifras después pueden variar de acuerdo a alguna fuente de otra, pero no demasiado, 260.000 muertos se cobró este conflicto en estos 50 y pico, 60 años, 45.000 desaparecidos, 6,9 millones de desplazados. Según la ONU, Colombia es el primer país en número de desplazados internos después de Afganistán, ¿sí? Y es el primer país afectado por minas antipersonales con unas 11.500 víctimas, de las cuales 2.000 fueron muertos. Vos empezaste a desglosar algo, Claudia, respecto de la situación de las víctimas, en un reportaje de hace poco tiempo en Infobae, dijiste que en este proceso hay un aprovechamiento de todas las experiencias que ha habido en otros países. ¿A qué te referías? ¿Qué otras experiencias? No recuerdo haber dado un reportaje a Infobae, pero lo deben haber tomado de algún lado. Sí, por lo menos unos testimonios. A ver, en el sentido que me parece que toma, por ejemplo, lo mejor del caso sudafricano respecto a la relación entre verdad y justicia, y al mismo tiempo toma en cuenta la necesidad de establecer algún tipo de punición penal o no estrictamente penal en los casos más graves. Entonces, me parece que ahí van aprendiendo de los diferentes casos, de amnistías absolutas como ha habido en muchos países, del trade-off, por así decir, verdad y justicia que ha habido en Sudáfrica, de la situación de juicio que ha, digamos, sin ningún tipo de trade-off como ha habido en Argentina y piensa en esa situación. A mí me maravilla realmente la exhaustividad con la que la piensan, la delicadeza con la que la piensan y lo que se nota y que tiene, a mi modo de ver, de muy parecido a Sudáfrica es que hay dos contendientes que se sientan en la mesa sabiendo que pueden cada uno continuar la guerra pero que ninguno puede solo lograr la paz. Y me parece que gran parte de la sutileza y de la exhaustividad de esto tiene que ver con esa situación. Ahí yo lo destaco y voy a ser reiterativa. Hay una sola diferencia y es racial, yo diría, si es que podemos hablar de eso, Sudáfrica estaba el problema de los blancos y los negros por ponerlo de una manera. en Colombia no es eso, sin embargo, es importante ver que cada uno de ellos se notó que contra el otro no puede. Está muy claro la resistencia y la ocupación de territorio de la FARC a donde les fue imposible a los distintos gobiernos con más salvajes, menos salvajes, más componedores, menos componedores y nunca entraron. Ni siquiera utilizando armas o formas muy ilegales de ingresos y al mismo tiempo no se puede seguir dejando semejante territorio fuera de la Colombia que negocia con otros países que tiene instituciones y todo lo demás. No se puede seguir dejando. Es increíble esta situación en este siglo. Yo marcaría una diferencia a pesar de que evidentemente han tomado del caso sudafricano muchos elementos para incluir en este tratado de paz. La diferencia que veo es que en el caso de Sudáfrica había un estado y una mayoría sometida. En el caso de Colombia hay un estado y otro estado. tierra ocupada. Exactamente. Y hay una fuerza militar muy importante en el caso colombiano que no estaba en el caso de Sudáfrica. Podía haber resistencias parciales pero no había un ejército como el que existe hoy en alrededor de 10.000 hombres bien armados. Yo a eso agregaría desde el punto de vista político e incluso ético político me pensé que hay una diferencia notable en este sentido que decía Sergio. Es decir en Sudáfrica había un régimen fundamentalmente injusto en el que gobernaba una minoría blanca y oprimía a una mayoría negra y el acuerdo significó que la minoría blanca aceptara dejar el poder lo cual no es una cosa menor. Si el Congreso Nacional Africano tenía una capacidad militar de impedir la paz de manera prolongada pero lo que aceptó la minoría blanca es un cambio de régimen. Acá no se trata de un cambio de régimen acá claramente se trata de la integración de una fuerza insurgente subversiva como dijo el presidente Santos en la firma de la paz a las instituciones de una democracia en la que violencia y política han estado entremezcladas de todos lados desde hace 50 años y si me permitís le agrego una sola cosa que me llamó mucho la atención en la firma de la paz el discurso de Timochenko y el discurso de paz de Santos cada uno hablaba en los propios términos de cada una de las fuerzas uno se veía las diferencias con las que llegan a esa firma las diferencias en el lenguaje las diferencias en la interpretación de aquello que se ha logrado y al mismo tiempo y eso mismo pasa cuando uno lee hoy documentos de un lado y de otro y al mismo tiempo llegaron a ese proceso y firmaron juntos ese documento seguimos enseguida en la curva de la paz en la curva de la paz siempre se meten en la curva de la paz se veía decir que così y a la paz que se veía markal y a la paz Gracias por ver el video.